La comisión de boxeo de esta comunidad generaleña está organizando una el próximo sábado 27 de enero en el salón de la localidad a partir de las 6 de la tarde. Va a estar prácticamente todos los participantes que estarán en las eliminatorias rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, esta vez estamos invitando a todo el pueblo generaleño para que participen en la velada del 27 de enero en General Viejo. La está organizando la comisión de boxeo de General Viejo junto con los entrenadores y el comité cantonal de deportes. Estamos invitando a la población, esta vez vamos a tener casi a todos los muchachos que van para la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales. Va a ser para algunos el primer fogueo, para los otros y es parte ya de los fogueos que ya hemos estado venido trabajando. Pero sí, la idea es tratar de foguear a la mayor cantidad posible de muchachos en estos combates. Estamos invitando a Buenos Aires, Golfito y también Desamparados y Quepos. Ellos son los que vienen a... estamos intentando que los comités los apoyen para que vengan a este elemento y hacernos probablemente unos 20, 22 combates para poder cumplir con todas las expectativas y ver qué tenemos en calidad para las próximas eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. De acuerdo con el entrenador, desde el año pasado comenzaron con el proceso para las juntas deportivas. Ya están en constantes entrenamientos en el Polideportivo de San Isidro de El General. Nosotros ya con el proceso de Juegos Nacional arrancamos prácticamente desde el año pasado con algunos muchachos y hasta el momento estamos integrando y promoviendo un poquito más para gente que pueda incorporarse más que quieren inscribirse para el eliminatorio de Juegos Nacionales o algunos gimnasios que tengan algunos atletas que practiquen en Bozú. Pueden hacerles aquí, nosotros tenemos las boletas de inscripción y estamos anualmente a hacerles pruebas y todo para que los muchachos puedan querer participar para los próximos Juegos Deportivos Nacionales y representarnos en estas próximas eliminatorias a ver quién tiene la pasta para llegar a Juegos Deportivos Nacionales. Estamos trabajando ya muy duro sobre eso y el grupo de muchachos hay. Este año nosotros en Pérez León empezamos a estar en eliminatorias por lo menos con unos 30 muchachos y entonces estamos trabajando muy fuerte referente a eso. Los interesados en formar parte aún pueden acercarse e inscribirse antes de que empiecen las eliminatorias. No, ya en este momento estamos recibiendo, prácticamente estamos en la última semana ya dirigiendo a gente que los diferentes lugares que quieran venir a practicar y poder ver si tiene el talento adecuado y las condiciones para poder inscribirlo. Y aparte de eso, de estar entre las de 13 años a 18 años y traer, digamos, el caso, hay veces un chequeo médico haciendo constar que está bien y pronto estaremos dando la fecha que vamos a estar haciendo un fogueo aquí entre nosotros mismos, hay una activacita aquí entre nosotros para ir calculando y sacando ya prácticamente lo que es la selección del Cantón de Pérez León para representarnos en las próximas eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. En Pérez León están promoviendo la práctica del boxeo en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón, así como por medio de los comités ubicados en diferentes localidades, como en General Viejo, donde será la velada boxística este sábado.